Yendo puntualmente al tema del cine, ¿en qué momento...? Digo, ya me diste el precedente que hacías televisión en Argentina, pero aquí en México, ¿cómo empiezas a establecer tus contactos para trabajar en cine y en tele? O sea, yo me invitaron a hacer una película cuando recién llegué de una directora venezolana que se llama Mariana Rondón. Esa película se llamó Postales de Leningrado. Ese fue mi primer largo. Lo hicimos con Felipe Pérez Santiago, en colaboración. Y la película ganó premios. O sea, fue como... Y ahí se empezó como a concatenar. Y en un momento... Porque yo venía a trabajar... Esto lo voy a decir. No lo he dicho mucho, pero... Yo vine a trabajar para un proyecto de TV Azteca. Y estaba bastante con ganas de salirme. O sea, lo desagradezco mucho, estuvo bien. Pero a los dos años ya, sabes, estaba hasta aquí. Y me habló Aquiles Vera, que era en ese momento representante de Avid. Bueno, no era Avid en esa época, era DigiDesign. ¿Qué hora era DigiDesign antes? Sí, claro. Dice, te está buscando el Picmen y Barra para hacer una miniserie para HBO. Fue la primera miniserie que hicieron para HBO aquí. Se llamó Capadocia. Claro. Ocho meses tardamos en hacer esa serie. O sea, nos dieron así, libertad, presupuesto, haz lo que quieras. Fuimos a New York. Me conocí a los creativos. ¿De HBO? Sí, el tipo me dijo, haz lo que quieran. Y me regaló una caja de... Con una cosita que decía Game of Thrones. No, Game of Thrones no. Una caja de qué era? De 24 o alguna de esas series. No recuerdo. Era una serie muy... Muy importante. Dice, ah, sí. Después lo miro. Y después se volvió una cosa enorme. Ni había salido todavía. Y me dijo, haz lo que quieras. Es tu serie. Va a estar bien. Que sea creativo. Entonces hicimos una música extraordinaria. Con muchos amigos, colaboradores. Algunos ex amigos también. Y de ahí, nada. Después, en esa serie conocí a Lynn Feinstein. Ah, que en paz descanse. Mi amor. Se nos fue hace poquitito. Mi gran amiga, perdón, se me quiebra un poco la voz. Mi gran amiga, mi gran compañera. Me emocioné. Y ahí la conocí y empecé a trabajar con ella. Me volví a ser un músico de cabecera, digamos. Ella me decía, yo tengo un médico de cabecera y un músico de cabecera. Y hicimos muchas cosas juntos. Fue una locura. Hicimos, no quiero mentir, pero 50, 60 proyectos juntos. No sé. Aparte, Lynn era la reina en la industria en ese sentido. Además, yo era su date. Porque como nadie le quería acompañar a las red carpets y eso. Me decía, ¿quieres ir a la red carpet? Sí, vamos. Yo era soltero. No tenía ningún. O sea, todo bien. Esas épocas eran divertidas porque además. Además, teníamos tiempo, ¿sabes? Para janguear. Ahora, Paco, no lo voy a ver hoy. No lo veo hace como cuatro meses. No sé, porque no podemos. Es que aparte Paco ya es influencer, güey. No, pero además hijos, colegiatura. O sea, bien hijos. Entonces, para vernos. Nos encanta vernos. Nos encanta sentarnos a comer y tomarnos un vinito. Pero, ¿cuándo? Siento que ese es el otro, la otra cosa, ¿no? Con los presupuestos de aquí no puedes vivir un solo trabajo. Tienes que hacer más de uno, ¿sabes? Entonces, bueno, es un tema para discutir también, ¿no? Porque, no sé, le invierten a los proyectos. Yo veo los proyectos padrísimos que hacen afuera, inclusive en España. Le invierten a la música, ¿no? No sé por qué nos volvimos nosotros los work for hire. O sea, eso está rarísimo, ¿no? Porque, digo, con la cantidad de trabajo que yo tengo, tendría que... O sea, si vivieras en Estados Unidos serías putrimillonario. ¿Quién sabe? Güey, sí, claro. Tal vez ya me hubiera cambiado el sexo. Sería una rubia bronceada de California. O te contratarías a tu vikingo. O me contraté a un personal vikingo, exacto. Que me quite las molestias de encima. Sí, es raro. Es muy extraño. Porque la chamba es la misma, ¿sabes? Y la calidad, o sea, no me estoy quejando, de nuevo. No es una queja. Solo es inviártanle más, muchachos. Oye, Milo, ¿y cuál es el...? Todo rápido, deadline, deadline, deadline. Dejen... Sí, todo es para ayer en esto, güey. O sea, dejen componer, dejen trabajar. Yo he encontrado una forma que me relaja mucho, que es que empiezo antes. O sea, antes de que estén... Cuando están filmando, empiezo a componer. Y les voy mostrando cosas. Para que no sea después un cuello de botella. Ahora estamos haciendo un proyecto gigante que... Bueno, que en este caso, como Danny está ocupado, lo estoy haciendo yo solo, con otros colaboradores, amigos. Y bueno, estamos corriendo atrás del deadline, un poco. Es el circo del deadline. Acabieramos. Gracias.